¡Avento, sí! ¡Sinuente, solución! ¡Y solución al pleno! Bueno, ahorita estamos en lugar indefinido. O sea, hasta que soluciones a nuestro pleno reclamo vamos a estar unidos todos juntos, colega. Y vamos a ir hasta las situaciones correspondientes. Porque ahorita no hay directorio técnico en los locales, están sin los químicos por los étnicos. Vamos a ir a las ingresas, a las Yidis, a Nacionafil, a Indecopi. ¿Para qué les diga lo que está pasando ahorita aquí en Capaverma? Nuestro reclamo tiene dos puntos fundamentales. El primero es las mejoras salariales, ya que hace ocho años, o más de ocho años que no se aumenta el sueldo. Ten en cuenta que en este tiempo la inflación ha ido subiendo año a año. Por lo cual el sueldo que teníamos hace ocho años no es el mismo que tenemos ahora. Se ha devaluado considerablemente. Otro es el tema de la salud pública. Nosotros queremos, como por la ley dice, que un establecimiento farmacéutico tiene que funcionar con un químico farmacéutico permanentemente. Si no hay un químico en una farmacia, esa farmacia tendría que ser cerrada. Y en nuestro caso, mi nombre está en la pared del establecimiento por 16 horas. Pero yo solo trabajo ocho años. Y las otras ocho horas, ¿quién cuida a la población? Estamos en la calle, estamos en la calle, estamos en la calle, estamos en la calle. Ellos simplemente quieren seguir lucrando a costa nuestra. No quieren contratar más químicos farmacéuticos porque ellos tienen la posibilidad de hacerlo. Ellos tienen que hacerlo porque la ley es clara. La ley dice que una farmacia no puede atender si no está un químico farmacéutico presente. Y ellos están lucrando con nuestro título. Que nuestra regencia lo están haciendo. Y eso no es así. Deberíamos haber dos químicos como mínimo en una farmacia, si no es más. Y recuerden que si no hay químico farmacéutico, no hay farmacia. Así de simple. No hay químico, no hay farmacia. Entonces tiene que reconocerse que gracias a nosotros las farmacias están ahí. ¡Viva la cual, de que nos llaman, las comunidades de la ekranía! ¡Viva la comunidad de nuestros trabajadores! ¡Viva la comunidad de lo responsabilizador! ¡Viva la comunidad de suitions de las armas! ¡Viva la comunidad! ¡Suscríbete al canal!